¡Muy buenas noches, Leganés! Estamos encantados de estar esta noche aquí con todos ustedes, celebrando estas fiestas, que además tienen mucha fama y muy buena. Que llevan las fiestas de Leganés, disfrutarlas con mucha alegría y con mucho respeto a todos y a todos. Muchas gracias. La verdad es que estamos muy satisfechos del desarrollo de las fiestas. Ha habido de todo, para todos los públicos y siempre demostrando lo que dijimos en un principio, que se podía hacer más con menos. Yo creo que la vista está. Los conciertos programados en el recinto ferial nos han salido fenomenal. Ha habido conciertos de rock, ha habido pop, ha habido discos de gamóvil, en el supermarchón, que ya se ha convertido en un clásico. Bien, pues es un banderín de enganche para todos los jóvenes que quieren pasar la noche, los tres días grandes de las fiestas de Leganés, pues con sus amigos y en un buen ambiente. La verdad es que no es fácil ver la plaza mayor de Leganés absolutamente llena de gente que no había un alfiler. Son unas 10.000 personas, no todos los eventos que se programan tienen esa afluencia de público, por tanto, han salido muchas cosas bien y sobre todo no ha habido que lamentar ninguna desgracia, ni ningún herido, ni nada por el estilo. Este año, además, el año de mínimas incidencias, no tenemos nada que reseñar. Es un año muy, muy seguro, la gente se ha comportado y no tenemos ningún incidente que reseñar. Aprovecho para dar las gracias a todos los compañeros de Policía Local Nacional, especialmente los voluntarios de Protección Civil y compañeros de otras delegaciones que nos han hecho posible desarrollar esto. Yo entiendo que nos ha salido todo muy bien, en lo que de nosotros dependía, por desgracia, pues el problema de siempre, el de la plaza de toros y los encierros, los festejos, con un empresario con pocos escrúpulos, que lo único que le interesaba, al parecer, es pasarle la factura al ayuntamiento por un servicio que tenía que prestar él. Estoy seguro de que las fiestas del año que viene, eso no se va a repetir, porque vamos a contar con un empresario de verdad, con una feria taurina de verdad y con festejos taurinos de verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!